La Semana Santa La Semana Santa es una bella muestra de la intensa labor y el entusiasmo que dedica la agrupación de hermandad y cofradía a la Semana Santa, a esta hermosa celebración de Linares, a cuyos miembros quiero reiterarle mi agradecimiento, como presidenta y como linarense, por conseguir que tan arraigada tradición en Linares sea hoy una gran manifestación religiosa y popular. La Semana Santa de Linares es tradición y devoción, es el sentir y la perpetuación de profundas convicciones y es además una celebración que moviliza y apasiona a linarense y a quienes vienen de fuera atraídos por una Semana Santa singular. La ciudad de Linares necesita, quiere y admira a la Semana Santa que forma parte de nuestra esencia. Todo esto se consigue gracias al esfuerzo realizado por la agrupación, por toda la hermandad y cofradía y por el trabajo y sacrificio de los nazarenos y por todos nuestros colaboradores, Macrosat, Transporte Urbano de Linares, Grupo Ruiz, Urbaser, La Galería, Hermanos Balcarce, Floristería Caracuel, Artesanía San José, Administración de Loterías Número 2 Pulpillo, Churrería Manolo, Lincasa, Televisión Linares, Carnicería Rodri y Restaurante Entre Ventanas. Y cómo no, gracias al respaldo que tenemos de nuestro ayuntamiento, en especial a Luis Moya, es nuestro gran y principal apoyo y colaborador para toda aquella iniciativa que está vinculada a la celebración de la Semana Santa. Este año, como novedad, cada libro cruz de guía se entrega a una separata con el resumen del pregón del año pasado realizado por doña Pilar Tapia Morán. Y a continuación le paso la palabra otra vez a Manuel. La portada es una foto de Germán Muñoz, donde se ve la bajada del nazareno en toda su esplendor. En cuanto a la estructura, mantenemos la estructura del año pasado. Creemos que es una estructura que está correcta y en principio vamos un poco a ver brevemente el cruz de guía en la pantalla. Comienzan los saludos, como es algo habitual, haciendo hincapié en el año de la misericordia. Como saben, este año tuvimos dos grandes pérdidas, dos presidentes de la agrupación de Cofradías y entonces ahora veremos brevemente también los artículos, uno de ellos escrito por Luis Moya y el otro por el hijo de Juan Joda, que realmente merecen la pena. Vamos muy de puntillas en cuanto a las noticias que ha generado la agrupación, porque al final siempre es lo que decimos, la puntilla tiene que ser un reflejo de las hermandades. La agrupación no hace otra cosa que vehiculizar la acción de las hermandades, pero no se puede convertir nunca en un órgano de difusión exclusivamente de lo que pasa en estas paredes. Nosotros queremos que sea un reflejo de las hermandades. A continuación viene un archivo gráfico importante donde creemos que con bastante calidad se reflejan todas las hermandades de Linares. Son unas tres fotos, especialmente por hermandad de Penitencia. El año pasado nos centrábamos, si recuerdan ustedes, en grandes fotos de cartel, en imágenes muy potentes. Este año nos hemos ido por hermandad a algún punto significativo o algún punto un poco particular de cada hermandad. Y por otro lado, a primeros planos. Nos hemos ido de un lado a otro completamente. El año pasado hablábamos de los templos, este año volvemos a la calle y volvemos un poco también a la intimidad de las imágenes a través de la mayoría de primeros planos que son realmente bellos. Entramos en el texto, en los artículos propiamente del Cruz de Guía, en cuanto al año de la misericordia, que también aparece en el sumario. La historia de la agrupación, brevemente, nos parece muy interesante el artículo de Santa Teresa de Jesús a su puerto por Linares y el Cristo de la Penitencia. ¿Por qué? Pues también haciendo mención a López Poveda, que como saben ustedes, fue quien donó en su momento, creo que fue en 1961, la imagen de la penitencia. Puedo estar equivocado, pero también me he leído aquí. La acción caritativa de las hermandades, también forma parte del Cruz de Guía. Y ya algunos artículos de actualidad y transversales en cuanto a nuestras hermandades. verán un artículo que creo que se lo debían leer todas las hermandades, no solamente de Linares, sino de fuera, como es la conservación preventiva de las imágenes. Agustín López Marjalizo, historiador del arte, hermano del prendimiento, ha elaborado una completa guía de cómo se deben mantener las imágenes. No todos tenemos por qué saber cómo hay que mantener las condiciones ambientales, la luz. Y esto va a ayudar a que las hermandades puedan conservar lo que en ese momento las juntas de gobierno le encomendamos a los hermanos de las hermandades. Tenemos dos grandes bandas de Linares, como es la banda María Santísima de los Dolores y la banda del Rosario, con sendos aniversarios, donde también nos besan un poco sobre sus años de experiencia. Nos vamos a otro artículo que va a llamar la atención porque es sobre ley. Hemos tenido la suerte de que participe el director del boletín del Consejo de Hermandades y Cofedias de Sevilla, es un eminente abogado, porque ha cambiado el marco legislativo civil de las hermandades. Las hermandades ya se equiparan como a las ONGs, mientras que antes no lo hacían. Entonces nos parece interesante que la agrupación trate también de informar en ese sentido a las hermandades de cuál es el marco legal que ahora mismo ocupan. Y por último, la colaboración que Fotógrafos de la Pasión, esta asociación de fotógrafos linarenses, que presta un gran servicio a la ciudad en cuanto a su arte fotográfico y también a la agrupación, pues vuelve a colaborar con nosotros. Vamos a ver muy rápidamente algunas de las páginas del Cruz de Guía. Esto, como os decía, es la parte de los saludas, donde hablamos en el año de la misericordia. Vamos a pasarlo muy rápido, porque no queremos tampoco destripar ni hacer un spoiler, como dicen ahora, del Cruz de Guía. Participación del obispo, el alcalde, aquí tenemos la participación de don Sebastián. Palabras de la presidenta, la convocatoria clásica del pregón de Semana Santa. Y aquí, pues, lo que estábamos diciendo, los dos artículos sobre las dos pérdidas que hemos tenido este año de dos presidentes que marcaron una época en la agrupación de Cofradía. Uno hecho sobre el mismo hijo de don Juan Joda. Y el de don Alberto, realizado por Luis Moya, en este caso. Aquí hacemos un breve repaso, como decía, por la actividad, especialmente la actividad formativa. Hemos destacado, sobre todo, la actividad formativa. Porque, sobre todo, Eusebio se está encargando de tener una gran actividad formativa en las hermandades, ya que muchas veces, a nivel individual, es complicado organizar conferencias, organizar... Y, bueno, desde la agrupación estamos tratando de, bueno, de cubrir ese vacío que a veces se produce en alguna de las hermandades. Y también hacer mención al curso que tuvimos de acólitos y monaguillos, que fue realmente importante, importante por la asistencia, importante por la formación que se le dio a esos muchachos y, además, porque fue un momento donde parte de la juventud Cofrade de Linares, pues, pudo estar junta. Entonces, eso es un valor que nos pareció suficientemente importante, incluso para plantearnos si es posible volver a repetirlo con los mismos conferenciantes. La presentación del cartel, todo ya de actualidad, las conferencias de Juan Miguel, la de la conferencia de la Virgen de Guadalupe, el Viacrucis también, que aunque fue en el interior del templo, como ustedes saben, se desarrolló con muchísima solemnidad y no restó en nada en cuanto a... No salimos a la calle, pero dentro del templo también fue realmente bonito. La entrevista al pregonero, en el mismo formato que se ha venido haciendo también el año pasado, nos gustó mucho, es muy dinámica y creemos que es muy interesante. Su perfil Cofrade, cosas personales, creemos que es muy bonito. Y a partir de aquí, pues, estas fotografías, que vamos a pasarlas muy rápido, hasta la parte de texto, donde a partir de ahí, pues, ustedes tendrán que comprar el club de guía para poderlo disfrutar. Son momentos especiales de cada hermandad y la gran mayoría son primeros planes. También decirles que hay contenidos que no han podido ver la luz, porque no ha sido posible que todas las hermandades nos cumplimenten una serie de cosas y el año que viene, probablemente, salgan, saldrán cosas novedosas y siempre hay contenidos nuevos y siempre hay cosas que mostrar y Dios quiera que el año que viene, pues, se pueda hacer. Nada, simplemente por último comentar que ha sido maquetado por Vicente Díaz, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para poder realizar este cruce de guía. Más que nada porque, como saben, nosotros no encargamos a una impenta que esto lo confeccione, sino que de una manera artesanal, de una manera, bueno, poniéndole mucho cariño y con pocos medios, pues, se trata de sacar esta publicación lo más dignamente posible. Entonces, pues, yo no tenía que estar aquí, realmente es Vicente quien ha hecho posible que esto salga a la luz, yo creo, con una calidad, pues, notable. Lo que es, digamos, atractivo desde el punto de vista pastoral y es que lo importante, lo más importante que la cofrería y la agrupación tiene en su haber son el que hay que cuidar más, es a los jóvenes. ¿Verdad? ¿Por qué? No solamente desde el punto de vista, digamos, egoísta en el sentido de decir, pues, es que esto tiene que conservarlo a alguien, no solamente desde esa perspectiva, sino además de que los jóvenes también son fuerza viva de la Iglesia. Y, circunstancialmente, por lo que sea, cada uno tiene su historia, pues, el mundo de los jóvenes ha desaparecido o va desapareciendo, no en su totalidad, pero sí de lo que es el sector Iglesia como animadores de lo que son las comunidades parroquiales y de lo que son, pues, todos los colectivos, digamos, de tipo religioso. Entonces, los que estamos ahora mismo al frente, de alguna manera, pues, tenemos que procurar e intensificar, pues, nuestra ciencia, nuestra sabiduría, nuestras pegadugías y nuestro sistema y nuestras palabras y, pues, todo que vaya en beneficio de despertar el interés, no solo la curiosidad, sino el interés, por los grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección que durante la Semana Mayor se celebra en la ciudad de Linares y que no solamente es la Semana Santa callejera, sino que es la Semana Santa global, donde cuenta con unos cultos, una liturgia, y que dentro de esa liturgia está lo que es el desfile por hacerse llamar. Y entonces, nuestros jóvenes tenemos que cuidarlos, tenemos que mimarlos, tenemos que admirarlos por todo lo que hacen en beneficio de ilustrar y de llenar durante estos días lo que es una auténtica catequesis acerca de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor. Acompañado en todos los momentos, con la presencia especialmente de la Madre, María Santísima, donde todas las hermandades y cofrerías la tienen también como titular, bajo diferentes denominaciones, donde lógicamente ella también nos atrae para contemplar y ver el misterio de su hijo en su llanto, en su pena, en su angustia y en su amargura. Y esto lo debemos de cuidar sobremanera. Para mí ha sido una sorpresa ver en ese artículo que debemos y tenemos que cuidar como el mejor de los enseres que todas las hermandades tienen en sí mismos, porque es la joya de la juventud.